Bienvenidos a una nueva receta de Kelenmak, comida y recetas de madres y abuelas árabes. En esta ocasión vamos a hacer una receta súper típica del mundo árabe que se llama Bluhie. Bluhie en realidad es una hoja verde como serían las espinacas, pero que se encuentra mucho en Medio Oriente y en muchísimos lugares del occidente se encuentran en locales árabes. Yo, gracias a Dios, lo encontré en un paquete frisado, pero también se puede encontrar en bolsas de Bluhie deshidratadas. Lo que se hace es ponerlas en agua y lavarlas con agua tibia durante dos o tres veces y sacarlas las hojitas. Una vez que se hace eso, bueno, ya se puede cocinar, se escurre bien y se cocina. En mi caso es una bolsa congelada, simplemente se deja para afuera hasta que se descongele y ahí se empieza a cocinar. Así que bueno, ahora les muestro cómo se hace Bluhie, es riquísima y es uno de los típicos platos árabes. Bueno, hemos abierto nuestra bolsa, les quiero mostrar cómo más o menos viene Bluhie. Este es nuestro Bluhie, ven como les había dicho, es una hoja como las espinacas. Es un poquito más espesa que las espinacas, pero ahora la vamos a dejar un poquito que se descongele y ahora vamos a empezar a prepararla con los demás ingredientes. Bueno, acá estamos de vuelta con nuestra receta de Bluhie, pusimos una sartén a fuego bajo. Por otro lado acá estamos haciendo un arroz, un arroz normal. Esta receta generalmente lleva pollo, pero esta vez yo lo voy a hacer sin pollo. Lo que vamos a hacer a continuación es poner una cucharadita y media de manteca y empezar a derretir nuestra manteca. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es ponerle ajo picado a esta receta. Bueno, ya tenemos nuestra manteca lista para empezar a freír. Vamos a poner nuestro ajo. Vamos a empezar a revolver. Vamos a incrementar un poquito nuestro fuego. Y a medida que se vaya haciendo nuestro ajo, le vamos a agregar cilantro. El cilantro puede ser cilantro fresco o cilantro deshidratado. En este momento yo lo voy a hacer con cilantro deshidratado. Así que ven que ya se están abriendo nuestros ajitos. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer... El aroma del ajo con la manteca es increíble. Vamos a poner nuestro cilantro. Bastante. Perfecto. Increíble el aroma que está dando esto. Bien, lo que les voy a mostrar a continuación es nuestro embrujíe ya listo. Ya esto ya está listo como para cocinar después de que lo descongelamos. Directamente lo voy a poner con esto. No saben el aroma que está dando. Vamos a empezar a mezclar. Y a medida que lo mezclamos para cocinar, también le vamos a ir poniendo las especias. Por otro lado, sal. Por otro lado, pimienta negra. Y por otro lado, tengo, que nosotros utilizamos en toda la comida árabe, las baharat, que son las siete especias árabes. Que le pongo apenitas un poquito. Ahí está. Y ahora, seguimos revolviendo. Bueno, ya está haciéndose nuestro embrujíe. Le voy a agregar apenitas un poco de agua. Listo. Y lo voy a dejar haciéndose. Como les digo, esta comida se come con pollo. El pollo, generalmente, podés agarrar dos pechugas de pollo y hervirlas. Y una vez que hiervan, ahí agarrás el pollo hervido y lo cortás en trocitos, en láminas. Y una vez que ya está todo el pollo listo, lo agregás en la tapa cuando estamos friendo el ajo con el cilantro, salteamos un poco del pollo hervido, las láminas de pollo hervido, y después le agregamos el embrujíe. Pero bueno, esta vez lo estoy haciendo sin el pollo. Así que bueno, ahora vamos a dejar la comida haciéndose alrededor de diez minutitos. Y ya va a estar lista con nuestro arroz. Bueno, ya está listo nuestro embrujíe. Yo antes de apagar el fuego le puse un chorro de vinagre, también que le da un gusto muy muy rico. Y un cuarto de cubo de caldo también. Ya está listo y también ya está listo nuestro arroz. Así que vamos a empezar a poner el embrujíe sobre el arroz. Un aroma alucinante. Y también una pinta riquísima. Una pinta, perdón, muy vistosa. Vamos a ponerlo sobre nuestro arroz, sobre nuestro colchón de arroz. Y vamos a esparcirlo de este nudo. Es una comida súper rica. Es una comida súper sana. Y la verdad que vale la pena muchísimo comerla porque la verdad que da un placer inmenso. Me voy a poner un poquito más de salsita a esto. Y también lo que yo hice ahora es tostar un poco de... Se pueden tostar almendras o castañas de cajú. Yo tosté castañas de cajú directamente que les voy a poner encima. Perfecto. Buenísimo. Y le voy a poner un chorrito de limón. Apenitas un chorrito. Agarro el limón. Se lo pongo. Y listo. Bueno, señoras y señores. Acá está nuestra comida. Preparada y lista. Miren lo que es esto. Una delicia. Espero que les encante. Que bueno que la hagan. Como les dije en Mujíes se puede encontrar en muchos locales árabes. En Latinoamérica. También bueno en Estados Unidos o en España. Bueno. Y espero que la disfruten. Es riquísima y es súper sana también. Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Aquel de Marca. Gracias.